Un hombre fue asesinado en la entrada del barrio La Paz. En la calle, en plena vía pública, quedó tendido el cuerpo del hombre que caminaba por el sector cuando fue abordado por sus verdugos, quienes le propinaron varios disparos dejándolo en el sitio. La comunidad hizo el llamado a una ambulancia para su atención, pero a los pocos minutos del hecho, el hombre quedó sin vida en el lugar. En medio de dramáticas escenas se veía llegar a familiares de la víctima a constatar lo sucedido. La víctima fue identificada como Wilmer García Hernández, de 39 años de edad. En ese mismo hecho fue reportada una mujer herida en el sitio, quien al parecer realizaba labor de ventas de productos en esta zona de la Comuna 3. Autoridades aún no entregan detalles de este hecho, que ya suman 64 víctimas de sicariato en Barranca Bermeja.